¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido de Argentina vs el equipo de Colombia en un partido que será la gran final de la Copa América. Como todos sabemos este partido puede ser uno de los partidos más importantes para estas dos selecciones ya que sabemos que la selección de Colombia viene de ganarle al equipo de Uruguay 1x0. Recordemos que el equipo de Colombia fue uno de los equipos que más ha sorprendido en la Copa América. El equipo de Colombia en su primer partido ganó ante la selección de Paraguay 2x1. El segundo partido lo ganó 3x0 ante la selección de Costa Rica y el tercer partido lo empató 1x1 ante Brasil. Vamos a ver qué pasa con la selección de Colombia en este gran partido que tendrán que jugar ante la selección de Argentina. Bueno, este partido se jugará a la hora 7 de la noche. Bueno, donde ver el partido? El partido lo pueden ver por 3x Sport Caracol TV 2DN. Bueno, hasta aquí ha sido el video. Te espero que lo guste y suscríbase, activa la campanita, denle like y hasta un próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!